Esto es Jaína, una parte de Mar de las Pampas. Estamos en la 5. Voy a mostrar cómo es. Es de dos niveles. Lleguien a entrar uno acá tiene un baño y acá está la habitación, que es la que uso con mi mujer. Está en uso, obviamente, por eso están las cosas así. Desde acá también está la vista al bosque. Estoy con mi perro, Harry. La planta baja está en la cocina, que es completa. Acá son dos camas, ahora está así en quilombado, digamos, pero son dos camas, que son sillones que le ponen una funda a las mucamas cuando hacen servicio de diario, entonces quedan como sillones, pero ahí duermen mis hijas. Tere acá y acá está el otro baño. O sea, son dos baños en cada uno de los lugares. Y afuera tenemos la parrilla. Y allá está la playa, que ya se puede ver en brilla. Pero todo esto pertenece a esta cabaña. La distancia es mínima, porque uno va caminando desde la playa y ahí está el complejo. Todo por un caminito ahí al medio. A esta altura la playa es así, es bien ancha. Obviamente esto es fines de septiembre de 2018. No hay nadie, el día, bueno, no ayuda. Pero para quienes vienen de esta época al año a distenderse, es un buen descanso. Y allá, bien lejos, eso es Villa Gisela. Tienen un deck, que esto está en el verano abierto mayormente. Que tiene esta pileta, que ahí hay un metro ochenta, pero acá es como una especie de playita. Ahí hay menos, ahí está el barcito que tienen. Y ahí están todos los otros departamentos. Pero esto es el extremo de Mar de las Pampas, por eso acá ya arranca el bosque. Y la playa está allá. El desayuno que traen a la habitación tiene tostadas, medialunas de manteca de grasa, pan negro y fiambre, café, leche, yogur, jugo. Ahí hay café, no me suelte, tiene que ser un squik o algo así, sucaritas, y acá hay varios. Queso, manteca, miel, mermelada de grasa. Y ahí estamos acá, adentro de la cabaña. ¡Gracias! ¡Gracias!